Somos Afghan Women on the Run, un pequeño grupo de mujeres conmovidas por la dramática realidad de las mujeres y el pueblo afgano. No pertenecemos a ninguna organización institucional ni ONG. Trabajamos de forma directa y por WhatsApp con las mujeres que nos contactan y así conocemos de primera mano la realidad de cada una de ellas. Estas mujeres tienen que dejar el país porque sus vidas están en peligro de muerte inminente en la mayoría de los casos. Les acompañamos en el proceso de obtener su pasaporte y un visado por tierra o en los trámites que les permitan volar hasta España. Es un proceso muy largo y penoso pero ya han llegado a España algunas familias y eso es lo que nos impulsa a seguir. Contamos con la colaboración de la ONG Unyes de Caló que canaliza el poco dinero que nos llega para ayudar a estas familias. Somos todas voluntarias y no hay intermediarios, con lo cual todo el dinero sirve para cubrir estos gastos. Cualquier ayuda en forma de difusión de nuestro proyecto, recaudar dinero o dar voz a las propias afganas nos serviría para conseguir ayudar a más familias. Colabora con Afghan Woman on the Run donando o compartiendo este vídeo. Un segundo de tu tiempo puede salvar muchas vidas.